Son caritos, son aproximadamente 7 millones de bolivianos por cada equipo. Con el fin de atender de manera oportuna casos graves de pacientes con coronavirus, la alcaldesa de la Ciudad del Alto anunció la compra de 20 respiradores artificiales, cuyos equipos están siendo gestionados. Se ha convertido en una necesidad fundamental y, dadas las circunstancias a nivel mundial, desde los barbijos hasta los respiradores artificiales, pues hoy día son una necesidad prácticamente y una demanda de todos los países del mundo. Y eso ha dificultado de alguna forma la adquisición inmediata, pero estamos haciendo las gestiones necesarias a través del centro de adquisiciones del Estado, pero también de manera individual con los proveedores de nuestro territorio municipal. La urbe Alteña al momento solo cuenta con 10 respiradores, por lo que se espera que los 20 equipos médicos nuevos lleguen en los siguientes días. Equiparnos de 20 respiradores más. La Ciudad del Alto tiene 10 respiradores. En nuestros dos hospitales, como es el holandés y el hospital del norte, y vemos la necesidad actual, pero también la proyección de que es necesaria y fundamental. Entonces, hemos tenido un trabajo importante con la representación social, que también forma parte, obviamente, de la designación presupuestaria.